¿Verdad? 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 Si eso pasa tocará ver Pokémon. ¿Verdad? 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 Ahora escucho no sé, pero. A ver, escucho se cierra pues. No sé, yo viajo a donde me llevan pues. Por cada minuto que dejas la luz un punto de canal por cada cien demana un punto de canal por cada uno de elixir cuatro puntos de canal los suscriptores ganan doble hasta triple de puntos Y la otra publicación dice que el actor de Thor tienen probabilidad de tener Alzheimer no De que estén de diciembre Ah, está bien, mejor Sí, 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 me está bien No viene, no sabe, no dice nada Sí, sí, próximo jueves viajo Sí, sí, próximo jueves viajo Ya Sí, pues Ya para mitad, pues, cuídate, voy a contar un poco Sí, pues, cuídate, voy a contar un poco de tiempo El defensor es en el país Escúchame, escúchame mamá, escucha mamá, tú tienes que ser fuerte 10 segundos remaining Hola guay, ¿cómo estás guapo? Oh, di cu ему Ebola, ¡tá called me Mizra abierto es premier Hydro生活 en español! Tu no lo conoce, estoy en directo Estoy en directo, te digo hola white si, tranquilo, no pasa nada, voy a asistir todo estoy ocupado ando molestado no, no, eh, es... es tu lado a mi mamá es tu lado a mi madre, white no, lo que pasa es que... ¡Pachas! ¿Qué haces con el índice de support, huevón? ¡Oy, Pachas! El índice de support, huevón ¿Qué haces con el índice de support? ¡Oh! Pachas! El índice de support, huevón La luz es nuestra guía. Nuestra torre de Slayer está bajo ataque. No tienes audio encendido. Vea, Next. Ah, está ocupado. Dime qué pasó. No tienes audio encendido. 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 Easy now, maybe now, can't get Oh, stop by the sky Hola wey, este, wey, ¿me escuchas papi? ¿Ya me escuchas? Perdona papi, dino que justo mi madre llame en el momento de stream Y estamos hablando, pues, ¿te acuerdas que nos robaron plata? Eso es que le digo, pues Y hay que ser fuerte para hablar con mi hermana, pues Mucha huevada, pero la plata que se robó no es, la plata que se robaron no, no es, no es, no es poquito, pero Perdona papi, estaba altera un poco, mamá también me llama y no entiende muchas cosas y me hace renegar a mi vieja No quiere denunciar el robo, pues, me da cólera por eso Esa huevada, esa huevada que roba mi plata es feo Si, 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 si ¡Agod! Me escuchas, Wey? ¿Me escuchas? ¡Ese fue el Weyad! ¡Otra vez! ¡Gracias! 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 Por cada minuto que dejas la view, un punto de canal por cada cien demanda un punto de canal por cada uno de elixier, cuatro puntos de canal, los suscriptores ganan doble hasta triple de puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!